Salome Ochoa es una joven barranqueña apasionada y soñadora. Se dedica a crear contenidos digitales en plataformas como YouTube e Instagram. Pues en mi Instagram más que todo encontrarán contenido como coreografías, covers de canto y también videos de risa que es lo que más hago. Pues es que yo hacía videos en YouTube hace como 3 años y dejé de hacer 2 años y este año volví pero ya no hago tantos videos en YouTube sino en Instagram. Bueno, ¿cómo sales en las redes sociales? En mi YouTube estoy como Salopop y en Instagram como arroba Salome Ochoa Yete. En sus redes sociales se encuentra contenido creado para todos sus seguidores, especialmente de humor ya que se caracteriza por ser una joven divertida y espontánea. Hice un video de un video que se hizo muy viral de víctima, hice un video de ese y ese video lo vio muchísima gente y pues ese es el video como que más éxito ha tenido y sí, hago más que todo contenido de risa. Su sueño es ser una influencer reconocida por su talento y querida por la gente. Invita a todos los barranqueños a seguirla en sus redes sociales. Pues quiero hacer un doctorado de influenciador digital que lo voy a empezar como a mitad de año más o menos y pues cuando me gradúe de ese doctorado ya voy a tener un poco más de experiencia. Y pues quiero llegar a, o sea, el sueño de todas las personas es llegar a ser famosos y eso, entonces yo quiero que me conozca bastante gente y transmitir un mensaje bonito, o sea, no de cosas malas porque hay personas que se hacen famosas con cosas malas, sino de algo lindo y esas cosas. Gracias.